¿Qué tal amigos? Buenos días. En más de una ocasión nos habrá pasado que vuestro perro ya no quiere comer o ha dejado de comer de repente. No os preocupéis, es algo relativamente normal. Y en este vídeo os voy a explicar algunos de los remedios caseros que seguramente vais a tener por casa y que os ayudarán a que vuestro perro recupere rápidamente su apetito. Antes de que veáis el vídeo que os tenemos preparado, os queríamos pedir un poco de ayuda. Va a ser una ayuda que no os va a costar nada más que un poquito de tiempo, pero que para nosotros, sinceramente, nos va a ser de muchísima ayuda. Os lo explico aquí en un pequeño sketch de solamente 6 segundos. Gracias y nos vemos en el vídeo. En multitud de ocasiones nos hacemos la pregunta de por qué mi perro no quiere comer. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Es un problema? ¿No es un problema? ¿Me tengo que preocupar? ¿No me tengo que preocupar? Pues bueno, que tengáis presente que las causas principales por las que un perro de entrada deja de comer van a ser las siguientes. La primera causa que de entrada va a provocar el hecho de que vuestro perro ya no quiera comer suelen ser causas y son variadas que le producen algún tipo de estrés. Y no es que hayáis hecho nada malo, es simplemente que hayáis cambiado de vivienda, que haya entrado una nueva persona en vuestra vida y que le tenga un poquito de celos. Esto afecta muchísimo a los perros, más de lo que os pensáis. Que haya fallecido o que haya faltado un familiar o alguna persona que de entrada estaba muy en contacto con los perros. Pensad que en general nuestros animales, si son importantes para nosotros, para ellos, nosotros quizás lo seamos todavía más. Otra situación que va a provocar que vuestro animal deje de comer es que se encuentre indigesto. La indigestión en los perros es algo muy habitual y que va a cursar con diferentes síntomas, desde vómito, diarrea, dolor abdominal, etc. Todas estas situaciones que provocan la indigestión y que se manifiestan de esta manera hacen que de forma natural el perro no tenga apetito, no quiera comer. Otra causa muy importante y que a veces olvidamos la gran mayoría de personas de por qué los perros no quieren comer es que estén padeciendo cualquier tipo de enfermedad respiratoria. Desde una simple gripe o una bronquitis o un resfriado hasta un problema más serio como pueda ser una neumonía. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nuestro perro está resfriado, lo que va a tener es una falta o una disminución de su capacidad olfativa. Y pensar que los perros comen básicamente en función muchísimas veces de lo que huelen. Por lo tanto, si pierden esa capacidad olfativa, indirectamente pierden mucho de su apetito. Las parasitosis también son una causa muy importante de que vuestro perro ya no tenga apetito, ya haya perdido muchas de sus ganas de comer. Básicamente porque, sobre todo en el caso de los cachorros, pues provocarán, lo veréis, una forma muy característica de su tripa, una tripa hinchada, aumentada de tamaño, dolorida. Y luego, pues los parásitos intestinales, quieras que no, cuando están alimentándose, cogidos con sus dientes a la mucosa del perro, provocan un daño intestinal. Este dolor y este malestar nos pasaría igual a los humanos. Provoca que pierdas muy buena parte de tu apetito. Hay ciertos medicamentos que también van a tener como efecto colateral la pérdida del apetito. Esto nos pasa a los humanos y pasa también a cualquier tipo de animal, por supuesto al perro. Luego, otra causa de una bajada de apetito suele ser ya estar ligada sobre todo a la vejez. Pensar que un animal ya muy adulto o viejo lo que va a tener es menos capacidad física, menos actividad, menos ganas de moverse y demás, por lo tanto consume menos energía. Luego, otra causa muy común y que podéis identificar vosotros fácilmente que pierda el apetito es porque tenga cualquier tipo de alteración o problema, ya sea en todo lo que es la cápida bucal, que tenga sarro, que tenga gingivitis, que tenga una periodontitis, que tenga algún objeto atravesado o atorado. Todos estos problemas, tarde o temprano, más pronto que tarde, la verdad, provocan una pérdida de apetito. ¿Por qué? Porque el animal nota molestia. Es como si a nosotros nos duele una muela y muerdemos y nos duele. Pues al perro le va a pasar exactamente igual. No tienes ganas de comer porque te duele y al morder. Y el perro es exactamente en ese sentido muy parecido a nosotros. Otras causas ya de más patología, más concretas, pues decir, un perro con una pancreatitis no va a tener hambre. Un perro con una insuficiencia renal, lógicamente tampoco. Muchos tipos de cánceres o tumores van a cursar con pérdida de apetito. Pero esto ya son causas que va a tener que diagnosticar vuestro veterinario. Y como os decía al principio del vídeo, ¿qué remedios caseros podemos utilizar para este tipo de problemas? Pues bueno, van a ser remedios caseros que son un poco de perogrullo, son un poco opios, pero que a veces olvidamos. Y son muy sencillos de hacer y muy sencillos de llevar a la práctica. Y os recomendaría que siguierais, porque ya no solamente vais a hacer que el perro coma un poquito más, sino que indirectamente favorecéis también una mejor salud de vuestro perro. Lo primero que os recomendaría siempre es que deis una alimentación variada. Ya sé que es algo que se dice muchas veces, ¿una alimentación variada en qué consiste? Pues no darle siempre lo mismo. Un perro que coma siempre pienso seco o croquetas secas, pues al final el perro se aburre de comer lo mismo. Nos pasaría a nosotros igual. Se trata de que cambiéis un poquito ese hábito. Yo no digo que lo paséis directamente a la comida húmeda, pero hacer que la comida sea un poco más atractiva, pues cambiar, introducirle, ponerle un poco de fruta con el pienso, no hace falta que hagáis grandes dispendios. Añadirle, por ejemplo, algún trocito de carne dentro de ese pienso, un poquito, nada más, un poquito de carne picada. Lo mezcláis con el pienso incluso y ya tiene otro olor, tiene otra apariencia. Si le añadís ese poquito de fruta, cambia un poco. Hacéis que no sea una cosa tan rutinaria la comida. Luego, pues podéis hacer... Hay muchas maneras de conseguir que para aumentar, para que coma más vuestro perro, hacer que la comida que le dais habitualmente, pues sea un poquito más apetitosa. Y no son... son cosas que tenéis seguro a mano. Desde mojar el pienso seco con un poquito de caldo de pollo, que os haya sobrado a vosotros incluso, oye, mojáis eso, oye, pues ya la comida no es lo mismo. Ya no es ese mismo croqueta o ese mismo pienso. Ya tiene un poquito más de gracia, ¿no? Y ya el perro dice, oye, pues hoy parece que me han puesto algo diferente. Luego, funciona muy bien, pero aquí muy bien, muy bien, muy bien. El hacer, por ejemplo, un macerado de algunas especias. ¿Añadir especias a la comida del perro? Algunas, no todas, pero algunas son muy interesantes que añadáis a su comida. Porque le cambia muchísimo el sabor. Por ejemplo, desde el jengibre, el eneldo, la menta incluso, la alfalfa. Es decir, añadís algunas especias, no le pongáis picante que no le va a sentar muy bien, pero algunas especias son muy atractivas para los perros. Si les estáis dando, por ejemplo, pienso o croquetas, pues una buena cosa es intentar darle piensos de calidad. Yo no me cansaré de decirlo. Hay muchos fabricantes de calidad y no son especialmente caros. Es decir, por último, prepararles comidas caseras. ¿De acuerdo? Hay una serie de alimentos que pueden comer los perros. Aquí yo, por ejemplo, os pongo un vídeo de alimentos que los perros pueden comer con completa tranquilidad, sin ningún tipo de problema. Porque son alimentos de calidad, que funcionan muy bien. Pues se trata de que juguéis con ellos, pues de vez en cuando le dais hígado, le ponéis un poco de clara a un huevo cocido, sin abusar del huevo porque engorda bastante. Es decir, jugar a hacer dietas, ahora están muy de moda las dietas BAR, que es básicamente coger alimentos caseros, sin prácticamente sal, y jugar a formularles un poco de comida casera. En el caso de los cachorros, es bastante más importante, hasta ahora os he comentado, remedios caseros que podéis utilizar para perros adultos. Pero hay una serie de remedios caseros que son un poquito más específicos, que van a estimular más el apetito o las ganas de comer si nuestro perro, cuando es un cachorro, está desganado, está sin ganas, sin apetito o lo que sea. Lo primero, para que un cachorro coma y coma con ganas, lo que tenéis que hacer es cansarlo. Es muy parecido a los niños. Un niño que... Para que un niño duerma, yo siempre he dicho que machácalo durante el día, correr y saltar, y por la noche cae rendido. Pues con los perros pasa algo parecido, pero con la comida. Si les hacéis hacer ejercicio, mucho ejercicio, al cachorro, le hacéis correr, saltar, brincar y demás. Y además, tranquilo que va a comer lo que le pongáis, casi con toda seguridad. Es importante que si le dais pienso o croquetas, que de entrada, pues, porque os va a servir cara a un futuro, les deis piensos y croquetas un poquito más de calidad. Hay piensos muy económicos de precio que están específicamente formulados para cachorros, para cubrir sus necesidades. Pensad que un cachorro necesita, por ejemplo, que su pinso tenga un nivel de proteína mucho más elevado que en un adulto, donde a lo mejor un exceso de proteína no es del todo aconsejable, porque pueda tener repercusiones a nivel renal, etcétera, etcétera. Pero en los percachorros, es muy importante que, por ejemplo, haya un aporte alto de proteína, un aporte más elevado en calorías. Y luego, por último, vamos a tocar un tema que también seguramente será de vuestro interés, que es cómo engordar a un perro. Sabéis que muchas veces, cuando nuestro perro, sobre todo, o está convaleciente de una enfermedad, o ha salido hace poco de un parvo, de un moquillo, o ha tenido cualquier tipo de alteración, pues nos va a interesar que nuestro perro tenga lo antes posible una ganancia de peso. Y para hacer esto, porque además un perro que por lo general ha salido de una enfermedad, suele ser un perro que su apetito no está al 100%. Pues para hacerle engordar lo más rápidamente posible, podéis recurrir primero al uso de vitaminas. Las vitaminas son fundamentales. Pensad, yo pienso muchas veces que no va, que es fundamental que les deis rápido vitaminas, sobre todo, a los cachorros después de una enfermedad, porque, aunque la hayan pasado, la debilidad que puedan haber cogido va a hacer que incluso, ya habiendo pasado la enfermedad, puedan fallecer. Por eso os dejo aquí un resumen con todas las vitaminas que tenéis que tener presentes. Es muy importante que las conozcáis todas. Cada una tiene sus funcionalidades, pero en general hay una serie de vitaminas, especialmente las del tipo B, que os pongo también en este vídeo, que en verdad son varios vídeos con todas las vitaminas que debéis conocer, que seguramente será de vuestro interés. ¿Y qué más? Es importante que repartáis la comida. Un perro, para hacerle engordar, lo más importante es darle, muchas veces de comer, pequeñas tomas, pero muy repartidas. ¿Por qué? Porque justo cuando después ha salido de una enfermedad y lleva tiempo sin comer, su estómago ha reducido bastante su tamaño. Y si le damos la cantidad habitual, pues el estómago de entrada se va a sentir muy lleno de golpe y si le forzamos incluso va a hacer que vomite. Esto no nos interesa. De manera que comida de calidad y comida repartida en muchas tomas. Apoyados, así siempre, con unas vitaminas que sean también de calidad. Gastaros un poquito de dinero. No valen mucho. Hoy en día en cualquier página web hay tropecientas mil vacunas, ay, perdón, digo vacunas, vitaminas que son muy económicas y la verdad es que funcionan y funcionan muy bien. Luego, pues es también muy importante que junto con el aporte de vitaminas, pues si compráis un pienso que intentar que ese pienso al menos durante esa fase sea, la fase me refiero a la etapa donde el perro está, necesitáis que engorde, sea un pienso altamente calórico, con altos niveles de grasa. Esto no va a venirle mal. Y hay, de la misma manera que hay piensos hipocalóricos, hay también piensos hipercalóricos. Hipercalóricos que nos van a hacer que nuestro perro gane peso de seguida. Y bueno, nada más, simplemente pediros que os suscribáis y que os veáis, si no, si ya estáis suscritos a este vídeo que os pongo aquí en este lado que seguro que será de vuestro interés. Que paséis muy feliz día. Chao. Chao.